Nos parece una puerta importante este acuerdo marco que seguramente va a aprovechar la provincia de Santa Cruz cuando se ponga a gestionar y trabajar en ese tema específico. Nos parece que es una importante decisión, un importante acuerdo que ha logrado el Ministerio de Planificación a través del Ministerio de Transporte en virtud de la demanda que hay y poder de alguna manera unir el Atlántico con el Pacífico a una altura que nos permita no solamente incorporar nuestros productos sino también hacia un futuro próximo luego instalado en la primera etapa poder hacerla coincidir hacia Chile. Así que nos permite una apertura comercial importante hacia el mundo. Bueno, de esta manera también seguramente todo lo que es producción santacruceña puede llegar de alguna manera a toda la región. Esto beneficiaría también desde lo económico, además de lo que también genera en lo social. No, no, obviamente lo social y el trabajo en la construcción es importante. Ya se va a ver próximamente cómo se va a poder empezar a mostrar y verse la acción concreta. En lo económico, ya digo, yo creo que es una puerta que se abre con un panorama que genera esperanza para todas las producciones que tenemos. Vos acordate que China es un mercado de 1.500 personas que viven allí y que además a través de ellos llegas al 50% del mundo, donde no solo ellos pueden traer energía, sino nosotros también ponerle porque es un mercado de consumo. Cuando hablas consumo, ellos consumen desde petróleo, energía y cualquier producto que vos tengas acá. Nosotros, vos bien sabés, estamos en un proceso, por ejemplo, para dar una herramienta, un proceso bastante adelantado del tema de la fibra de guanaco y la carne guanaco, que tenemos un millón y medio de cabezas, donde es totalmente factible incorporar una parte de ella a un mercado de consumo tan amplio como el de 1.500 millones de personas, ¿no? O sea, ese mercado resiste y reclama por productos básicos y que la Argentina tranquilamente lo puede dar y la región también. Después va a depender también de nuestra capacidad, ¿no? De los santacruceños poder ponerlo en valor, ponerlo en uso y poder utilizarlo de la mejor manera. Yo creo que es un gran paso.